...a los jaripeos, directamente desde Michoacán, quiero que le den un caluroso aplauso al capitán y jefe de esta cuadrilla de los niños de la Sierra de USA. ¡Bienvenido al niño de oro, Sergio Sraga! Vamos a hacerles una media luna aquí para que podamos darle la frente a la gente bonita. Así es que, el primero de la tarde, señores y señores, se llama El Cariño. En sus lomos viene desde Singio, Michoacán, un muchacho ya de antaño, de mucha experiencia, el más querido en el Facebook, el Lord de los Memes, el más querido por todos los jineres y deseado también por ellos, démosle la bienvenida al Negro Ramírez. Este es el señor terror del Facebook, ¿eh? Si alguien quiere echar carrilla, les recomiendo al Negro. Segunda de compromiso, se llama Máquina de Hacer. Un muchacho también aquí viene con muchas ganas de darle un espectáculo a todos ustedes. Démosle la bienvenida por ahí, al Pequeño Guerrero. Tercero de compromiso, se llama El Viento Negro, desde el lugar de los cocos. Démosle la bienvenida al más chaparrito de ellos, mi amigo, el Duende de Colima. El que sigue se llama Tony Tormenta. En sus lomos viene también un capitán de otra cuadrilla que viene siendo las cosas muy bien por ahí. Por favor, démosle la bienvenida a este muchacho directamente desde Michoacán, al Dorado de Pedernales. Make sure you guys are off the fence when it starts. Quinta de compromisos. Esta viene desde la capital de los mariscos por ahí. Esto viene del Valle del Nayar. El toro se llama El Malboro. Haciéndole los honores viene el Soldado de Nayarit. El próximo se llama El Pantera. También desde Jalisco para brindarles un espectáculo maravilloso a todos ustedes. Démosle la bienvenida al Parca de Jalisco. El próximo es un toro pelón. Esto es en honor a uno de nuestros jinetes. Se llama El Coquis. Y en sus lomos viene por ahí mi amigazo. ¡Borracha! ¡Cruz aplausos, por favor! El número 7 se llama El Bandido. También desde la capital de los cocos, desde Colima para ustedes. Se llama El Bandido y haciendo los honores viene El Tronquero de Colima. ¡Borracha! El penúltimo se llama El Golden Boy. Desde la tierra mixteca, por ahí démosle la bienvenida a mi amigazo. El Bandido de Guajanga. Y bueno, pues cerramos, cerramos con lujo esta tarde, señoras y señores. Se llama El Trago de Whisky, el último toro. Y para hacer los honeros, démosle por ahí la bienvenida al niño maravilla. Y pues ya lo conocen por ahí como los toros aventureros. Démosle la bienvenida al señor ganadero y a sus caporales por ahí. Al Pato Ortiz y sus toros aventureros, por favor, con un fuerte aplauso. ¡Borracha! Y bueno, pues ahora vamos a hacerle llamado al representante de esta compañía que está hoy aquí con nosotros. Quiero pedirle por favor por ahí a alguien que venga de El Rey Entertainment a recibir los aplausos por haber hecho este gran esfuerzo para este gran eventazo hoy. Alguien por ahí de El Rey Entertainment, donde anda por ahí la gente, venga por su aplauso, venga por su aplauso para poder seguir adelante. Para la seguridad de estos jinetes. Dice, señor, estamos nuevamente aquí frente a ti, pidiéndote por la seguridad y la vida de estos jinetes. Te pedimos, por favor, te imploramos, que los ayudes para que salgan bien en esta monta del día de hoy. Señor, tú que fuiste jinetes. Gracias. 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 ha quitado el amor, pero ay ay ay, que risa me da yo he despertado de la hacienda de Amogono, pero ay 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 eso sí, a este quiere comprar tres cartas acá hoy se casó el buitlacoche hoy mañana siempre, producción de lleno, vayan a las redes sociales hoy señoras y señores ya no vamos a guardar un dragón se llama la máquina de acero en el lobo está el pequeño guerrero como esta es la máquina de acero y Amarra dijo que la gente está esperando espectáculo aquí vano pide un poquito más fuerza que se la proben tantito ahí está el niño bludo checando el pretal solamente el niño bludo 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 ¡Tицos! ¡Hoy esto! ¡Fue esto! ¡Oh! ¡Hoy esto! ¡Hoy esto! ¡Hoy esto! ¡Hoy este increíble! ¡López conmigo! ¡Miren a las ventas! ¡Miren a las ventas! ¡Miren! 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 ¡Estas son las ventas de Pana Mírica! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay Diosito Santo! ¡Saltos al rato! Me los montan bien chingones. Así que no se agüite. Los jinetes siempre se le va a quedar. Y los feos también. Ya se sintió la chiquilla. Ya se sintió la chiquilla. Así es, de buen corazón. Así que somos hispanos, mexicanos, centroamericanos, de buen corazón y siempre estamos apoyando. ¡Qué chulada! Eso nos... Dijera que eso nos diferencia del mundo entero. Así que bueno, gracias. Pico patata. Gustazo. Pinches energías. ¡Gracias! ¡Gracias!